¡Gracias! 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 En el caso mexicano, realmente creo que la adecuación va más en función de las determinantes que el CC recomienda y luego ya las imposiciones que por medio de la Comisión Nacional Bancaria de Voler Valores le impongan a las empresas que cotizan en bolsa. Sin embargo, es importante reconocer estas de la OCDE porque sobre todo las empresas que tienen vínculos con operaciones en otras naciones, como puede ser precisamente el tema de una que cotiza en bolsa, transnacionales dicen, pues de alguna manera estemos en esta perspectiva estrecha de vinculación de cumplimiento de múltiples normas en las diferentes jurisdicciones donde tenemos operación y sobre todo en el ánimo del tema de flujo de información, de transparencia, pues si bien en México tengas limitantes de cumplimiento hasta cierto nivel, quizá en Europa te imponen otras cosas y entonces es importante conocerlo. Y dirán las empresas, bueno, la mayoría de las grandes empresas podrán conocer y estar obligadas a esto, pero quizá en el caso concreto de las locales, pues no necesariamente. Creo yo que aún en ese contexto es importante conocer y en su caso incluso llegar a comprender la viabilidad de plantearse el cumplimiento de algunos de estos esquemas exuberantes normativamente, pero efectivamente dables a la imposición en su momento conforme el desarrollo de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la empresa eventualmente puede crecer y si crece mucho y no está habituada al cumplimiento de estos esquemas, pues obviamente va a toparse con pared con ese crecimiento o se irá a listarse en bolsa, tendrá algún aprovechamiento en determinado momento y luego se echará para atrás. Cuando la teoría detrás de la construcción de empresas, la teoría económica de empresas, plantea que un escenario de cotización de bolsa, digo, se infiere más bien, porque no lo plantea así la teoría, pues es idóneo porque estás en un entorno donde las tasas realmente o los costos del dinero son muy bajos o nulos. El asunto es, en todo caso, pues asimilar este tipo de esquemas para verificar qué cosas tendré que cumplir eventualmente. Hay mucho, sobre todo en este de responsabilidades de consejeros que hemos estado hablando en los últimos programas y de transparencia, pues se habla de la necesidad de protocolos de plena transparencia que deberían existir en las empresas y que hoy en día, pues una empresa pequeña quizá no tenga ni idea ni interese para nada a transparentar su operación, pero al menos comprender esa obligación sería menester, ¿no? Ese es el punto cúspide hacia donde puedo llevar esta temática. Entonces, estamos en el capítulo 5 de responsabilidades de los consejos y llegamos a el punto 5, inciso de parte 2, donde se plantea que se revise y se asigne la administración de riesgos, o a la administración de riesgos, políticas y procedimientos, y cuyas políticas y procedimientos, de alguna manera, se reconozca mecanismos adecuados de implementación, vamos a llamarle, ¿no? Y esto, sobre todo, tras de una idea en donde, pues, estas políticas de asignación de riesgos o de administración de riesgos, pues lleven mucho, o sea, es como desarrollar una planeación estratégica, ¿no? Y es una de las preguntas que llegamos a desarrollarle a un empresario que está recibiendo nuestro servicio en la formulación de una planeación estratégica, pues es su aversión al riesgo. Y la aversión al riesgo, pues, está estrechamente vinculada a esta noción de qué tan... Bueno, una cuestión es la edad, que es importante en la concepción. ¿Cuál es tu edad? Y en el escenario de tu edad, ¿qué tan arriesgado quieres ser? Y el punto en concreto es porque sucede que una persona, en términos estándares, va a ser más arriesgada normalmente cuando es más joven. O sea, no son argumentos discriminatorios o no discriminatorios, son tendencias estadísticas, ¿no? Y entonces la tendencia estadística plantea que una persona muy joven puede ser más arriesgada que una persona de mayor edad porque tiene más tiempo de recuperarse en caso de fracasar. Pensemos en una inversión, ¿no? Y en su caso, pues, tendremos el contexto de que una persona, vamos a pensar con responsabilidades, como puede ser un padre de familia, quizás sea menos arriesgado que una persona soltera, que no tiene hijos, ¿no? Y así, así nos podemos ir sucesivamente en múltiples acepciones de una perfilación de riesgo que, en todo caso, tenga mérito en la empresa reconocer cuál es. Vamos a pensar en este escenario. Una empresa tiene reconocidos en sus estructuras presupuestarias en el año determinados alcances de flujo. Esto es, hay meses del año que vende mucho, pero su estructura de costos normalmente es estable. Sí, obviamente, muchas veces los variables se mueven con respecto a los ingresos, los costos variables, costos de venta, fiscalmente hablando, pero quizá hay épocas del año en donde sí hay robustamente ingresos. Y muchos de los ingresos se usan para épocas malas del año. Una empresa que se llama incíclica en sus ventas, pensemos, ¿no? Estoy inventándome una unidad de empresa. Y en ese invento de idea de empresa, se me ocurre pensar que cuando tienen esta recepción de dinero, pues la pregunta es, ¿qué hago con el dinero? Pues lo dejo en el banco, se lo va a comer la inflación. O sea, las cuentas corrientes que utilizamos ordinariamente en banco, una cuenta de lómina, una cuenta bancaria de la empresa ordinaria con la que pagas proveedores y recibes tus pagos y demás, si te da intereses, que algunas no te dan intereses, si te da intereses, te da una cantidad tal que el factor inflacionario se los come. Entonces, dejarla como cuenta de ahorro es una locura. Incluso los bancos osan acomodar, yo digo, esto lo hago más sarcásticamente, pero los bancos osan acomodar su clasificación de cuentas a la cuenta empresarial, la cuenta de nómina y la cuenta de ahorro. La cuenta de ahorro también es una burla, porque las tasas de interés que ofrecen son contrarias a, o digo, menores que la inflación, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué hacer con un dinero que se va a guardar durante algún tiempo? Y obviamente depende de la cantidad, puede ser, pero lo cierto es que no a una gran cantidad del mundo cambia. O sea, cambia el mundo cuando cierta cantidad y ciertos meses pueden impactar en una desvalorización ya de decenas de miles de pesos. Si podemos estar dando de menos de un millón de pesos, ya pudiera unos meses en el banco provocar un detrimento si se guardó en una cuenta que te dé nulas o bajas tasas de interés. Y entonces, la decisión de la empresa, bueno, pues lo lógico es, pues lo voy a guardar en un fondo de inversión, o en CETES, o en qué cosa, para poder saber que preserve el valor del dinero en el tiempo, si se puede que gane, y que tenga la liquidez suficiente, esto es que tenga accesibilidad de sacar el dinero, al momento en que lo necesite, porque pues llegará el ciclo en que necesite el dinero. Bueno, si estos argumentos son ciertos, entonces, en esta empresa, hay ciertos meses del año que le conviene mandar el dinero a algún instrumento financiero que como mínimo le brinde el valor inflacional, de rentabilidad, ¿no? Y obviamente la comisión del banco y lo que corresponde. Entonces, en esa lógica, pues podríamos pensar, CETES es lo más seguro, porque son estos instrumentos de la entidad que, por default, en la perspectiva académica, teórica, financiera, no quiebra. O sea, un gobierno no quiebra. Vean el de Venezuela, es un desastre y no quiebra. El gobierno mexicano, con todas sus vicisitudes y críticas y demás, es difícil que quiebre. Nos podrá costar muchísimo más, cabe el dinero por las irresponsabilidades de un gobierno, X determinado, pero ciertamente lo quiebra. En cambio, una empresa, por más segura que esté bien administrada, pues pueden pasar cosas en la vida. Puede, de repente, sancionarse que ese mercado ya es ilegal o restringido o incrementarse los costos de los insumos a tal nivel que ya se saque de mercado. Yo qué sé, les pasan cosas a las empresas. Y entonces, en esa lógica, pues tienen un grado de riesgo. Pero dentro de las empresas, pues hay empresas que tienen mucho más certidumbre de su operación. Están más adecuadas al mercado actualmente y es muy probable que se mantengan en el tiempo y, de repente, les construyen estas clasificaciones o calificaciones de valores en bolsa, ya sean deuda o acciones. Y, en su caso, con ello, pues de alguna manera puedes tenerle más confianza a las que ahorita están ahí cotizando en bolsa de las empresas que realmente vayan a quebrar rápidamente o fácilmente. En cambio, pues la tienda de abarrotes del compadre ahí en la esquina, pues igual es de confianza y le puedo dar dinero, pero igual mañana desaparece o se quiebra o lo que sea, ¿verdad? Entonces, en esa lógica, pues ahí vamos en un panorama de perfiles de riesgo. Bueno, lo que nos está diciendo el planteamiento aquí, vamos perfilando el riesgo de la empresa como primer plano y documentalo y verifica cuál es el apetito de riesgo de la empresa y cuál es su cultura en este plano de ahorros, pero también en la operación ordinaria. Cambia de proveedores de noche a la mañana. ¿Qué hace con respecto al tema? Y, entonces, aquí es tener mecanismos de políticas y procedimientos para saber administrar el riesgo. Arturo, me manda corte. Regresamos en segundos. No se vaya, siga aquí en Solo Negócio. Continuamos aquí en Solo Negócio Radio y lo que regresamos al aire, pues les comento, este, este es un punto crucial, ¿no? Digo, yo insisto, pues todo esto de gobierno corporativo tiene como base espiritual documentarlo todo, ¿no? Que, por desgracia, no es una costumbre en las empresas. En esta lógica, este, el planteamiento de eso, ¿cuál es el apetito por riesgo de la empresa, de los socios, de lo que permiten y no permiten? ¿Cuál es su cultura al respecto? Y, y un ejemplo es este de los flujos extraordinarios que recibe una empresa y qué hago con ellos mientras los uso, ¿no? O se convierten en utilidades bajo una declaración formal de asamblea. Y, entonces, en esa lógica, pues básicamente construimos un análisis de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los, 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 este, controles internos para cumplimentar esos propósitos de riesgo? En la mayoría de las consejos, pues de alguna manera se tiene que alinear todo esto con respecto a la estrategia corporativa, la planeación estratégica macro que define y delinea la asamblea de socios. Involucra supervisar la rendición de cuenta, las responsabilidades, las administraciones de riesgos, especificar el nivel de riesgo y los tipos de riesgos que la empresa está dispuesta a aceptar para lograr sus objetivos. Oye, a mí no me gusta nada el riesgo y yo el dinero hasta lo dejo ahí en la cuenta bancaria. Oye, vas a perder dinero porque la inflación, pues no entiendo eso, entonces no me importa. Yo veo los mismos pesos, hay que se quede. Bueno, es valio. Es absurdo, pero es válido. En la lógica de ese tipo de aversión al riesgo, ¿qué podría pasar? Pensemos en un escenario de cambio de proveedores. Oye, vamos a cambiar los proveedores porque acá están más eficientes o más funcionales o prometen mejores instancias crediticias. Yo qué sé. Y alguien muy conservador va a decir, no, en la vida voy a dejar mis proveedores. Son mis proveedores con los que siempre logré los objetivos y nunca los voy a dejar. ¿Va? Es válido. Estamos regresando a la ley de 1300 AM y comentaba en redes sociales. El tema, en el fondo, de alguna manera, infiere o plantea que se deba hacer un análisis de cuál es el nivel de riesgo que es aceptable para la empresa. ¿Y quién lo define? Pues bajo la macroestrategia corporativa, va la asamblea de socios. Y de ahí, la infiere el consejo de administración y construye el análisis de riesgo y construye las políticas y procedimientos para supervisar cuál es la guía, cuál es la administración y la mecánica con la cual la empresa debe de asimilar su perfil de riesgo e implementarlo en sus acciones. De nuevo, de inversión, de operación, de contratación, de pago de impuestos, de etcétera. Oye, yo soy bien arriesgado. Yo voy a contratar una facturera para que me dé un silencio. No lo haga, porque está incurriendo en ilegalidades. Y si el juego es, voy a jugar estadística probabilísticamente a que no me va a agarrar el SAT, está bien, pero lo más fuerte es que si tú agarres el SAT, porque además el SAT tiene plazos de cinco años mínimo y hasta diez bajo ciertas interpretaciones normativas para revisar. Y eso es bien complicado. Bueno, una vez analizadas y estructuradas estas funciones clave, el Consejo debe garantizarse o garantizar, perdón, que los temas de sustentabilidad realmente estén considerados. Porque yo puedo ser bien arriesgadote. Ah, sí, no pasa nada, tú sigue contaminando con camiones sin darle mantenimiento y que sacan mucho smog y mucho problema, ¿no? Bueno, está bien, pero el problema es que ya olvídate que te sancionen. También tienes imposiciones normativas ambientales, quizá incluso exuberantes, autoinducidas o autoimpuestas por los criterios de la Asamblea, por la macroecesión de la Asamblea, para hacer una empresa verde, vamos a decir, y pues con esto lo estás violando por riesgoso, ¿no? Por arriesgado, perdón. Con la perspectiva de la resiliencia o de la resiliencia incrementada, los consejos deben garantizar que haya un proceso adecuado para administrar los riesgos y las estructuras y enfrentar cualquier riesgo relevante del sistema, o sea, externo, como las crisis de salud, las disrupciones de las cadenas de suministro o las tensiones geopolíticas. Obviamente, esto fue escrito pospandemia. O sea, está diciéndonos los tres elementos que después de la pandemia nos han traído conflicto a las empresas. Crisis de salud, nos mandaron a encerrarnos en una cuarentena. Crisis de cadenas de suministro, primer derivación inmediata por cerrar empresas y determinados tipos de empresas claves y las tensiones geopolíticas que, pues, ahí están de hervor. Estábamos en un evento de la Asociación de Agentes Aduanales hace algunas horas y platicaba uno de los exfuncionarios de la Secretaría de Economía Federal sobre el tema de la relocalización y el famoso nearshoring, ¿no? Bueno, pues, muy nearshoring, English speak English, pero el punto en concreto es que señalaba las tensiones geopolíticas, es impresionante cómo se han administrado, cómo han ocurrido y cómo han terminado pasando desde la perspectiva de análisis de riesgo. Tiene dos años, hoy cumple dos años la guerra de Rusia contra Ucrania. No se ha incrementado las problemáticas que causa económicas, o sea, se crearon y ahí se han quedado. No se ha incrementado la velicosidad con la que se están enfrentando y no se ha metido otro país de manera directa en forma de que esto se convierte en una tercera guerra mundial. Pero tampoco se ha acabado. O sea, yo en realidad y coincido completamente con el expositor, ahorita les doy el nombre porque se me fue, pero aquí está, José Manuel Vargas Menchaca decía, yo no pensaba que fuera a durar más de un año. ¿De dónde están sacando dinero ese combustible que literalmente se convierte en combustible para los tanques y para los aviones? ¿De dónde están sacando el dinero para mantenerse en guerra? Digo, entendemos que Ucrania pues de la OVDE o de Estados Unidos o yo qué sé, pero ¿y los rusos? de China y China con los problemas que tiene y sus preparaciones bélicas contra Taiwán está complicadísimo el asunto de cuánto tiempo más pueda durar, pero entre más dure más presiones de costos construye en fertilizantes todo el sector agrícola y granos en particular trigo. Es un tema complicadísimo el que está ahí y lo que dice la OVDE pues tenemos que estar atentos son riesgos de los sistemas con los que actuamos en nuestros mercados ¿lo enfrentamos o no lo enfrentamos? Estas estructuras deben trabajarse ex ante la empresa tiene que cuestionarse qué si mañana sale otra pandemia qué si mañana hay otra guerra qué si mañana hay otro problema de la cadena de suministros qué si el new shoring realmente trae conflictos de precios tan delicados como lo va a ser según la teoría de comercio exterior porque comprendamos esta posición de regionalizar o de monopolizar las operaciones en la noción país son contrarios a la globalización eso es obvio el tema es que la globalización es el ejemplo de la no monopolización sino de la amplia competencia y la regionalización o literalmente la monopolización regional es un ejemplo de prácticas monopólicas que provocan los monopolios destrucción de la economía a través de la imposición de precios new shoring que padre porque llegan inversiones ahorita y estamos muy contentos pero eventualmente la construcción de costos de las operaciones productivas del país de Estados Unidos y de Canadá en conjunto se van a incrementar y los consumidores somos los que pagamos los trastes rotos ¿qué otras temas importantes señala el punto bueno de notable importancia los riesgos de seguridad digital estamos conscientes tenemos antivirus mínimo y eso es la cosa más básica usamos redes virtuales nos están escuchando digo si usted se da la cuenta ahí cuando está en las redes sociales y una conversación y de repente salen comerciales derivados de la conversación ¿no? tenemos realmente una seguridad digital plena nuestros estados financieros los flujos de dinero todos estados de electrónico pero lo tenemos seguro las dinámicas cambian rápido hay evolución en la conducta de los hackers hay evolución en la conducta de los fraudes ¿cómo construir mecanismos de protección al respecto? también está por otra parte pero en la misma tesitura la privacidad y la seguridad de los datos mi nombre mi fecha de nacimiento mi CURP mi RFC mi domicilio mi información financiera mi información civil si estoy soltero si estoy casado si tengo hijos si quiénes son si qué edades todo eso son datos personales ¿quién los tiene? ¿qué seguridad existe para la administración de esos datos personales? ¿cuál es el riesgo de una multita del INAI al respecto? si la presidencia de la república logra su objetivo desaparecer al INAI es terrible pero no va a desaparecer las sanciones olvídense son 14 millones de pesos a mi última vista que vi en la legislación para muchas empresas sería quebrantable completamente ¿no? y se va más allá ¿qué onda con el trabajo remoto con el trabajo home office? ¿cuáles son los mecanismos de seguridad? oye mi trabajador home office bajo la norma 37 tiene que trabajar en una casa determinada pues es su casa ¿no? y en un espacio determinado ¿así es el home office real? yo he visto que no yo he visto que los trabajadores deciden ah pues hoy me voy al restaurante tal y hoy me voy a la cafetería X y hoy me voy a la biblioteca y hoy me voy a la playa y está bien a mi perspectiva es algo sano esa capacidad de movilidad pero no es lo mismo conectarse a la red wifi de una casa que yo como patrón pueda controlarla en términos del acceso a que se conecten a no sé cómo se llama la de Chihuahua siglo XXI quién sabe qué que hace el gobierno del estado de Chihuahua o sea yo creo que el 90% de los conectados deben de ser piratas ¿no? entonces aguas y luego nos vamos a otro tema este con respecto a lo que es el riesgo fiscal que a la OCDE le fascina ¿no? está lleno de fiscalistas hacendarios y otro importante tema es el desarrollo de la administración del riesgo fiscal un análisis estratégico completo de los consejos deben de considerar el riesgo de cumplimiento o de incumplimiento fiscal para asegurarse que estemos de acuerdo incluso reputacionalmente respecto al tema del cumplimiento fiscal digo la OCDE le fascina en esos temas ahí vienen muchísimas de las reglas de precios de transferencia bueno ya ahorita con BEPSA y todos estos esquemas nuevos ¿no? y bueno y entonces a partir de estos criterios bueno pues el comité de análisis de riesgos ¿cómo debe estar constituido? ¿quién debe de participar en él? ¿cuáles son sus tareas? ¿qué va a revisar? ¿cuál es el flujo de información? ¿cuáles son los requerimientos regulatorios? ¿y cuáles son los exuberantes a cumplir? los protocolos de debida cumplimiento o los estándares de debido cumplimiento junto con el parámetro ético de conducta de negocios deben de integrar todos estos elementos porque al final del día de nueva cuenta la responsabilidad del consejo de administración recae fundamentalmente en que todo esto que acabo de citar no se convierta en una obstrucción a la macrometa fijada como objetivo por los socios salió socio le metí el dinero macrometa definí que tu mercado es hacer este helados y te dispongo para que operes consejo de administración director operativos y demás y de repente a nadie le importó la brecha de violación de digital y de repente se robaron la receta y de repente ya tenemos 30 competidores con el mismo producto ¿no? o nos robaron el dinero del banco o se robaron los empleados o nos cayó el INAI con una multa por violación de datos personales o lo que quiera porque nadie hizo un análisis de riesgo y una administración y políticas correspondientes para evitar estos potenciales riesgos sobre todo los sistémicos internos que tienen capacidad de control a cierto nivel de empresa y los no sistémicos entendiendo que no tenemos capacidad de control mínimo entender qué podríamos hacer si pasaran oye si hay otra pandemia pues cerramos ya no tenemos nada ah ok bueno pues mínimo resguardo financiero para el pasivo contingente oye que no sé que lo digo para el pasivo contingente para ilusiar de qué se trata pero que no no lo van a poner en el estado financiero porque estamos hablando de un riesgo lejano completamente no sistémico ¿no? pero este en la en la óptica del análisis de riesgo habrá que advertir posibilidades incluso un proyecto pleno presupuestario pudiera traer consigo mediciones de cierre que es una de las posibilidades de decisión de un empresario de un accionista a qué momento de nivel de riesgos convertidos en siniestros reales a qué momento de elevación de costos o de sanciones de las autoridades es conveniente cerrar es algo que las empresas deberían tener contemplados ¿no? ese ese es el planteamiento vamos a corte rápidamente no se vaya continúe con nosotros aquí en Solo Negocios Entonces administración de riesgos complejísimo porque digo yo cité uno de los riesgos ¿verdad? pero el tema es súper amplio y dentro del contexto de esa amplitud pues sucede que destacamos cosas que hoy en día podemos reconocer digo las tres que citó la OCDE que son así fabulosas porque es ah pues a fuerza hiciste este papel pospandemia lo cierto es que podemos pensar en el contexto de las las que las que puedan pasar de repente o sea el cambio climático no lo incluyó ¿cuáles son los riesgos del cambio climático? bueno pues si tenemos un negocio cíclico que vende muy bien en épocas de frío y ya no está haciendo frío porque se está calentando la tierra pues quizá el negocio empiece a ser inviable o le damos giros para que ya no sea un negocio dependiente del frío o nos mudamos a donde haga frío aún con el cambio climático todas las vicisitudes a contemplar si tenemos un negocio que depende de márgenes pequeñísimos para perspectiva costo variable tipo los las maquilas y sus y sus insumos chiquitititos con un tornillito o como un metalito o cosas de ese tipo pues obviamente tenemos que movilizarnos en el alcance de economías de escala plenas porque ciertamente mis costos relevantes son precisamente los de costo variable para con respecto a la visión de la maquila pero para la operación de la empresa que lo hace pues habrá que evaluar si hay un costo variable relevante o un costo fijo y los fijos luego matan si no se cumplen pero cuando se cumplen cuando se logran pues ya no importan los descuentos y los márgenes pequeños porque el volumen hace ganar pero la contemplación del análisis de riesgo debe de estar parte de esa proyección financiera ¿no? ese es el planteamiento en una perspectiva de fondo vamos marcando goles el 11 de febrero no es cierto el 11 de febrero no el 11 de junio vamos a tener por parte de IMEF en la Ciudad de México y transmitido a nivel nacional el 11 foro de gobierno corporativo en el cual vamos a tratar de plantearles a los empresarios argumentos de lo que va a ser propiamente una perspectiva de qué tan conveniente es ejercer prácticas de gobierno corporativo estamos regresando al aire y comentaba de que el 11 de junio vamos a tener en la Ciudad de México y transmitido a nivel nacional el 11 foro de gobierno corporativo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en el cual propiamente vamos a destacar esta perspectiva esta noción de verificar cómo recomendar y qué cosas debemos de plantear de implementación de gobierno corporativo en las empresas y estará una de las partes más importantes del foro la exposición de el nuevo código de procedimientos de prácticas de gobierno corporativo del Consejo Coordinador Empresarial con las adaptaciones respecto a lo que leímos las semanas anteriores o hace un par de meses y pues obviamente estaremos previendo algunos de estos tópicos que precisamente nos hagan conscientes en la pragmática del ejercicio propio incluso va a haber un foro de mujeres consejeras para hablar del tema de inclusión que incluirá la temática propiamente del ejercicio pragmático del gobierno corporativo y en este caso con mujeres ante la idea de la inclusión entonces pues bueno para que lo vaya agendando 11 de junio Ciudad de México ya les veremos más información más adelante vámonos al tercer tema del inciso de capítulo 5 monitorear con efectividad las prácticas de gobierno corporativo de la empresa y hacer los cambios conforme se necesiten este es otro tema oye vamos a construir una práctica de gobierno corporativo solo de aquí está toda la estructura del consejo de administración y las reglas y los comités y los mecanismos de comunicación y los sistemas de comunicación en tiempo real y los en tiempo lento y cuándo son las fechas y las convocatorias y tienes toda una construcción y ya terminaste y ahí te quedas 30 años con el mismo sistema es absurdo peor en el siglo 21 este una de mis más grandes peleas y yo insisto que normativamente no hay una imposición al respecto pero los contadores insisten que sí tenemos esa pelea entre contadores y yo ya van dos con los que disputo este asunto es que ya para ya para este lo que es contabilidad electrónica para efectos fiscales no es electrónica o sea para el SAT técnicamente no debería de existir una contabilidad física y no deberían pedirlo pero si lo piden o sea yo estaba en la auditoría si si lo piden y entonces es así como que oye aquí está el estado de cuenta electrónico y aquí está este reducto de papeles de trabajo electrónico y aquí está X, Y, Y, Z y entonces pues no no les gusta y es como este tema en donde de repente hay gente respeto mucho pero así es que les gusta por ejemplo tener su agenda en la mano ¿verdad? física con su pluma y sus hojitas en su agenda donde anotan sus citas donde es su directorio de contactos donde toman notas de sus reuniones o de sus acontecimientos correspondientes yo todo lo pongo electrónico con nubes con mecanismos de protección lo que necesito lo pongo VPN lo pongo encriptado lo que sea pero yo así lo hago y conozco a mucha gente que así lo va haciendo y entonces aquí encontramos una colisión cultural ¿no? de gente que considera todavía las hojas de papel y a mano algo necesario y funcional y quienes consideramos que es improductivo eso bueno en esta óptica considerar que las cosas deben ser iguales siempre pues es algo que aquí empieza a inferir con el título del subinciso este la OCDE hay que estar dispuesto a hacer los cambios que sean necesarios puede ser que nosotros seamos dispuestos que cada 10 años cambiemos de consejero de repente los mercados evolucionan a tal ritmo y a tal nivel que de repente va a haber consejeros que no estén capacitados para enfrentar nuevos retos que se están poniendo en la mesa y entonces habrá empresas que digan no pues hay que cambiar cada 3 años a los consejeros quizás sea lo más sano en un contexto completo de estos tópicos entonces desde mi punto de vista el tema es la capacidad de habituarse a los cambios la palabrita famosa esta nueva desde la época de violencia de Juárez la resiliencia esta conducta de adaptarse de cambiarse de recuperarse de levantarse y la empresa tiene que tener esa cualidad en su construcción de macropolíticas estratégicas el monitoreo de las prácticas de gobierno corporativo por parte del consejo de administración debe ser continuo debe estar revisando la estructura interna de la empresa verificar que hay rendición de cuentas plena que el flujo de la comunicación no solo está en papel sino realmente llega a la comunicación y por papel no me refiero a la agenda en papel pero no solo está documentado sino realmente llega a la información que el monitoreo incluya si la empresa y su estructura se mantiene apropiada en función a los cambios materiales al tamaño de la empresa a la complejidad de la empresa del exterior a las estrategias de negocio a los mercados que es el todo y a los requerimientos regulatorios el REPSE las vacaciones ahorita acaban de aprobar en comisiones el aguinaldo 30 días ¿entraría este año? no lo más probable lo más lógico es que dado que este año ya arrancó ocurra en vigencia hasta el 2025 pero ya está aprobado y ya sabíamos que iba a ir fluyendo el tema y seguramente van a querer aprobar el tema de la reducción de jornada antes del 30 de abril que se acaba el periodo de sesiones del congreso porque es una cartita de venta de los legisladores al tema electoral pero al menos como mínimo el próximo primero de septiembre se va a meter a la mesa si no ha sido aprobado y entrar en enero tenemos que adaptarnos a eso ¿cuáles son los cambios que van a venir con estos temas? ayer hacían alusión a la ley silla esta ley que obliga a tener sillas para los trabajadores pero eso siempre ha estado en la ley lo que obliga ahora es que si se les dé tiempos de descanso que también estaba en la ley no se necesitaba pero bueno si se necesita sobre todo para las empresas que siempre están parados los trabajadores y tampoco se necesita porque siempre hay espacios de descanso pero bueno es de estas cosas que de repente la OIT plantea y ya sabe igual Gafi plantea y de repente el SAT implementa de una manera distorsionada pues aquí también creo que eso pasó pero bueno esa ley sí ya ha sido interpretada por algunos como algo que les va a generar en la operación de la empresa yo creo que se puede administrar sin gran problema realmente el tema va a ser enfrentar los costos de reducción de jornadas sobre todo monitorar la divulgación de los temas correspondientes en la empresa y sobre todo con regularidad o sea cada cuando voy a hacer revisiones como consejo de administración porque acuérdense que según salió el responsable del consejo de administración el consejo de administración es el responsable de todo que no lo haga este sino lo delegue es otra cosa pero si queda mal aún el delegado quizá pueda tener responsabilidad el delegado hacer un buen contrato pero si queda mal el delegado el responsable es el consejo ¿no? y entonces aquí tiene que estar revisando que continuamente esté bien estructurado el subinciso 4 elegir supervisar monitorear el desempeño de ejecutivos clave y cuando sea necesario cambiarlos así como supervisar la planeación sucesoria ejecutivos clave el director general el director jurídico el director del cumplimiento del compliance el director financiero no sé que otros directores puedan construirse el tesorero el contralor gerentes generales gerentes regionales depende de la dimensión y tipo de empresa y las cosas ¿no? en esa tesitura este creo yo que el tema pues destaca comprender la imperiosa relevancia de este consejo y su responsabilidad de que sus primarios subordinados son la alta gerencia de la empresa y dos que tiene que estar alternativamente viendo también o sea paralelamente el plan de sucesión ¿cuál sucesión? de los propios consejeros y de los accionistas obviamente los consejeros en función sobre todo de los independientes ¿no? tenemos que estarlos rotando eso es sano sobre todo porque traigan ideas frescas ideas innovadoras coyunturales en el momento que esté dándose el cambio ¿no? pues el más grande experto en finanzas y llevar la auditoría del comité de finanzas o del comité de auditoría y perfecto llevarlo en el tiempo pero de repente yo ya me este estanqué o ya logramos perfeccionar los procesos fiscales y contables y demás y ya nunca hay ni comentarios ¿no? son mínimos pero ahorita la gran amenaza es el riesgo digital ¿sabes qué? traete un consejero experto en temas digitales ¿no? esa sería una idea que se podría poner en la mesa con sistemas de sucesión con un comité de nominación ¿quién va a ser? ¿cómo va a ser? ¿qué planteamientos honorarios se le va a ofrecer? mecanismos de dos consejos de sistemas de consejos uno de revisión y otro de ejecución digo las empresas más grandes posiblemente la remuneración que se le vaya a asignar a los bueno que ese es el punto 5 pero ahorita vamos a ello pero también se debe contemplar ¿cuál es el valor de estos altos de gerencia de estos consejeros independientes de estos comités de estos mismos consejeros en general ¿no? ¿debe de pagárseles o no? les reitero hay empresas en la bolsa de valores que no pagan a esos consejeros porque todos son accionistas pero entonces incumple el tema de consejeros independientes tienen que poner un consejero independiente y entonces sí asignarle un salario o quizá le dicen no pues no te vamos a pagar o sea ser el consejero de la empresa más este de más alto nivel del país pues te va a dar una este imagen reputacional extraordinaria y entonces ante ello pues tendrás otros trabajos en donde nutras dinero es válido el argumento habrá quien quiera aceptarlo y habrá quien no ¿verdad? punto número 5 alinear a los ejecutivos clave a precisamente los criterios de remuneración fijar los criterios de remuneración ¿cómo los asignamos? ¿cómo determinamos cuánto debe ganar cada quien en función a qué? recordemos aquel temita que toqué sobre todo con el de el de código prácticas del CCE y hablaba yo de aquellos powerpoints que corrían en los 2000 y que uno decía que una empresa japonesa nunca permitía que su empleado de menores ingresos tuviera un ingreso siete veces menor o todavía ocho nueve que bueno más bien que el de más alto ingreso no fuera siete veces mayor al de más bajo ingreso o sea que solo hubiera siete niveles de salario eso era como la esencia del argumento puede haber más pero dentro de los siete siete veces máximo ¿no? digo yo no sé si se tenga lógica pero pues bueno es un tema que pongan ni siquiera sé si es cierto que en Japón pasa eso pero lo cierto es que es un tema que se ha puesto en la mesa ¿no? podemos explorarlo con la teoría de Carlos Atman de IMEF sobre productividad y los planteamientos de Gini ¿no? que el coeficiente de Gini sea bajo frente a otras de tu mercado en donde son más inequitativos en la distribución de las remuneraciones y claro ahí yo me meto contrario a estos planteamientos del capítulo 5 de la OCDE y en su caso de CCE a que no solo dejemos de ver el tema de remuneraciones de la alta gerencia sino de toda la estructura empresarial porque se supone que tú deberías dejarle a la alta gerencia determinar las remuneraciones hacia abajo pero hay una perversión que ocurre y lo voy a equipar a la maquila y si alguien no está de acuerdo por favor díganme porque quizás estoy mal en mi interpretación pero este tema de que las empresas maquiladoras como ejemplo estén cada vez ampliando más los plazos de pago incluso hay maquilas que te pagan a 180 días una vez que necesitas la factura no tiene que ver con las políticas de la empresa matriz sino tiene que ver con los premios por ahorros que le ofrecen a la alta gerencia en las regiones entonces el gerente de planta aquí en Ciudad Juárez por ejemplo sabe que si logra ciertos ahorros podrá llevarse una prima mayor si eso es cierto y estoy no es una acusación es una inferencia que sería lógica si así fuera este tema de esquemas de primas una mecánica de ahorro es financiarse sobre los proveedores eso siempre ha ocurrido en todas las operaciones económicas de México vamos me acuerdo de la contabilidad con los libros más viejitos y el mundo de las T's y las cuentas T y esas cosas horribles este el tema de y en materia de derecho mercantil lo veamos mucho el tema del descuento de pago de contado o pago 30 días contra un cierto descuento si pagabas de contado hoy va inferido el valor del dinero en el tiempo entonces o sea me parece es lógico el tema es que se está extremando estamos con 30 días pues ahora le va y ahorita vamos en 180 está medio colgado ¿no? pero bueno también por otro lado la negligente forma de cotizar de las empresas proveedoras de no incluir un valor de dinero en el tiempo ah ¿quieres financiamiento? pues no hay boca me convierto en banco pero ahí te vale la tasa de interés ¿no? bueno ese tipo de criterios son si tengo razón en mi inferencia y es solo una presunción o sea no he hablado con nadie que me diga confirmando el asunto solo sé que pasa en los mercados solo sé que pasa a mis clientes y que es muy presionante porque astringe a las empresas bueno si eso es cierto entonces hay una distorsión en la mecánica de remuneración de las personas entonces ese gerente de planta que no es el CEO de la empresa sino es el gerente en la región correspondiente está teniendo un mecanismo de percepción que provoca una distorsión al mercado y que puede provocar conflictos en la construcción de una mejor empresa y si eso pasa en una escala inferior pues ¿qué distorsiones podría estar pasando en las escalas superiores o más inferiores? por eso creo yo que el tema de remuneraciones no es un tema exclusivo de la alta o sea consejo de administración respecto a alta generencia sino consejo de administración respecto a todos y luego consejo de administración respecto a consejo de administración para hacer las recomendaciones que correspondan a los accionistas y ahí entonces involucrarse plenamente en la construcción de algo fundamental de todos los agentes económicos circundantes a la empresa de los terceros interesados o los stakeholders el flujo del dinero voy a corte regreso en segundos no se vaya siga aquí en solo negocio gracias bueno el capítulo per se habla de la remuneración de los accionistas de los consejeros de administración pero yo sí he querido incluir mucho esta temática este o sea sí está bien que haya por ejemplo ahorita no ayer este con Ricardo Chávez Carvajal comentaba una nota de la OIT que habla sobre una ley de transparencia salarial entonces las empresas van a obligarse a tener mucha más transparencia en las estructuras salariales y como las asignan de manera que pues así como en los mercados que es así como que plenamente la identificación de que el sector laboral es un mercado en esa lógica este sucede que esa de la OIT que la obligación es o sea ofrezco puestos laborales o sea los mando al mercado y decir cuál es el verdadero rango salarial que estás ofreciendo qué implica recibir el mínimo qué implica recibir el máximo qué requisitos debo cumplir etcétera ¿no? este y hacia adentro de la empresa todavía no había esos criterios en los escalafones ¿no? son de transparencia tal que tus empleados tengan claridad de dónde se encuentran en la construcción de diferentes niveles de de salarios ¿no? y viene viene pleno a este asunto entonces pues a mi gusto es un tema a contemplar esta construcción estamos regresando al aire 1300 esta construcción de transparencia en las sistemas de remuneraciones y obviamente hacia los consejeros y a los stakeholders habrá cierta debida transparencia no toda digo yo no voy a transparentar los salarios a a el IMSS no necesito el IMSS ya sabe cuánto gana la gente porque se lo declaro y si viene a revisarme me va a analizar las estructuras salariales para contemplar y fijar los criterios que correspondan el SAN lo mismo pero quizá la Secretaría Semarnat no le importa el soberano conmigo que yo le dé conocer la transparencia de los salarios no tengo que dársela en materia de clientes por ejemplo pues cuando usas el REPS se los tienes que dar a conocer todos los empleados que están ahí no de los demás y no encanta muchas empresas dar a conocer esa información en fin siguiente tema tema 6 garantizar que la el proceso de elección y la nominación al Consejo de Administración sea transparente y formal los principios promueven que haya un sistema de nominación y elección de los consejeros pues documentado con reglas que garanticen que el proceso sea respetado y que el proceso pues se ajuste según uno las leyes de la jurisdicción donde se encuentre y dos los mejores mecanismos de transparencia sean respetados para con los accionistas oye yo tengo 9% de las acciones de la empresa y el estatuto dice que hasta el 10% puedo ser sujeto a elegir un accionista un consejero ok si de repente aparece un consejero que yo elegí pues notoriamente sería ilegal ¿no? por los mecanismos de transparencia y claridad ah no es que cambiamos los estatutos la semana pasada ya con eso pues sí pero tuviste que haberlo transparentado reglas documentales ¿no? la postura o las políticas de nominación pueden cambiar según las jurisdicciones sobre todo si son obligadas como las que cotizan en bolsa el consejo tiene que definir el perfil colectivo o individual de los miembros del consejo para que en su caso pues el comité de nominación pueda comprender bien a quién tiene que buscar cómo perfilar y cómo ejercer su función a mí me tocó participar en un consejo de recursos humanos para contratar al director del colegio de administración de empresas de la universidad de Texas en el paso allá en el 2002 era representante estaba en la maestría representante del gobierno estudiantil por el colegio de posgrado y luego había otro joven que era de los estudiantes de licenciatura y pues varios profesores de otros colegios y de la administración representando a Diana Natalicio que en paz descanse que era la rectora y fue una discusión muy interesante porque para empezar era el director del colegio y entonces era una persona la presunción es que era una persona que venía de la academia y con un gran historial académico pero también con experiencia administrativa porque si probablemente fuera a terminar dando clases pero lo más es que iba a administrar el colegio de administración y entonces esa persona tenía que tener un currículum de varias páginas pero de muchas páginas o sea los que leí tenían gente que escribía libros artículos arbitrados artículos periodísticos conferencias pues obviamente como mínimo tres estudios licenciatura maestría y doctorado pero la mayoría tenían postdoctorados y otras maestrías quizás hasta una segunda licenciatura otras experiencias laborales los que eran más pragmáticos en donde demostraban precisamente sus herramientas administrativas y bueno eran documentos gigantescos y había que leerlos y hacían las anotaciones en donde destacaron los puntos más relevantes positivos y negativos y en su caso pues en esa tesitura este la la perspectiva del propio del propio consejo este que fuimos en determinación bien instruido cada individuo llegábamos a no sé de 30 currículas o no sé no me acuerdo cuántos eran las que habían totales coincidir en tres hablemosles a estas tres personas y entrevistemos y entonces también tenía un juego importantísimo la noción regional la universidad de Texas en el paso y el colegio de administración en particular atiende una cantidad enorme de mexicanos pero también de extranjeros con respecto a Estados Unidos no mexicanos que vienen de India que vienen de las Bahamas o de zonas ahí del Caribe y que vienen de Asia y entonces tienes un abanico cultural muy interesante y un director con cultura cerrada americana conservadora probablemente no encajaría bien tendría que ser una persona que tuviera una apertura y comprensión de la diversidad cultural como ejemplo y entonces en esa perspectiva y luego dos del ser empresario en una zona binacional porque si muchas empresas no son binacionales pero sobre todo las comerciales y de servicios al público recibimos americanos o mexicanos que viven en el paso y que culturalmente han tenido modificaciones en su actuar y que vienen a visitarnos y muchas empresas que se abren en el paso reciben a muchos mexicanos que vamos y si no se implanta en la carrera de administración de empresas que van a terminar administrando esas empresas mecanismos culturales binacionales entonces tienes una omisión gravísima de aprovechamientos y de oportunidades perdidos entonces ese director tenía que permear esa cultura que ya existía en el profesorado pero al final del día iba a ser el líder entonces en esa lógica el consejo de nominación del que fui parte tuve una tarea bien interesante para decidir a un director que eventualmente duró pues hay muchos años creo que ya no sé si ahí siga tengo un poco despegado de la universidad pero ciertamente ese es el tipo de funciones llegar a determinar claramente cuáles son las expectativas cuál es el mercado a quién va a atender a quiénes va a liderar y a quiénes va a imponer cuáles son sus stakeholders por lo tanto qué perfil necesitamos y ese perfil que academia necesita y que experiencia profesional necesita y luego cuánto vale eso verdad porque ah pues no nosotros hemos asignado cinco pesos oye no lo que buscas vale cien mil pesos al mes ah gray pues este o reasignamos recursos o le bajamos a la expectativa del perfil pero el consejo de administración una vez más es el responsable de que eso de construya para consejeros y para su alta gerencia el análisis correspondiente al conflicto de interés y su administración los consejeros los accionistas e incluso los altos gerentes o alta gerencia deben de tener mecanismos que construye el consejo a partir de las macroestrategias para poder administrar los conflictos de interés entre esa alta gerencia el consejo de administración y los accionistas y obviamente en el fondo la empresa el mal uso de activos corporativos el abuso el abuso de confianza el manejo de relaciones de partes relacionadas en donde ah pues este el que nos vende la papelería es la empresa de la esposa del consejero del consejero o del director y nunca se nos avisó hay un conflicto de interés bueno ese es el tipo de esquemas que presumiblemente deberíamos de contemplar el punto número 8 garantizar la integridad de la este del mecanismo de reporteo y estándares contables para la divulgación para la auditoría externa para los propios sistemas de control internos que se tienen y para el cumplimiento normativo pleno el compliance y los estándares relevantes o sea en México el código de comercio nos dice que debemos llevar contabilidad en toda operación económica conforme a estándares y estándares los construye el consejo nacional de normas de información financiera y entonces en esa tesitura si en México no llevamos contabilidad conforme a NIF malo en Estados Unidos son las US gaps y así vamos a profundizar en este punto el próximo programa bueno en una semana mientras vamos a abocarnos a despedirnos los escuchamos mañana donde hablaremos de derecho de empresa pasen excelente gracias Arturo muy buenas tardes tengan todos ustedes gracias 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 Gracias.